Miren, le doy una nalgada a Sonic para que pueda hacer el spin dash, miren, y pa Nalgadita amigos, nalgadita Es muy difícil amigos, necesito dos cerebros para esto Esto es muy difícil, es muy difícil para mi cerebro Hey, hey, ¿cómo están gente de YouTube? Mr. Maner aquí reportando un nuevo video para ustedes Hoy les traigo Sonic the Hedgehog 1 Amigos, Sonic the Hedgehog 1 ¿Pero qué dirían si les pudiera decir, si les pudiera mencionar Que podemos ayudar a Sonic, que podemos interactuar en el mundo de Sonic Con nuestras propias manos para ayudarlo y salvarlo de toda esta destrucción, de toda su perdición Pues dirían Mr. Maner, es clickbait, es clickbait Pues no amigos, no, no es clickbait Esto es un romhack en el que vamos a poder ayudar a Sonic con nuestro propio mouse Mouse con nuestro propio ratón Y vamos a poder interactuar con los enemigos Vamos a poder destruirlos, vamos a poder tomar las cosas Y dárselas a Sonic, así que va a estar súper súper genial Y vamos a comenzar con esto amigos, vamos Y le damos click y listo, estamos en Green Killzone amigos Así que va a estar un poco difícil porque tengo que controlar a Sonic Y a la vez puedo controlar el ratón amigos, el mouse, el ratón del mouse Y bueno, va a estar bastante complicado Y no me creen, no me creen, pues miren eh Podemos tomar los anillos a distancia amigos Podemos tomar los anillos a distancia y no solo eso, también esto Mire, uh, ja ja Lo ponemos aquí y podemos darle al enemigo Ahí está, miren al enemigo Y lo volteamos, y lo volteamos Bang, toma ya Ahora, ok, queremos la caja para Sonic Se la damos, el monitor Listo amigos, no sé si podemos destruir el monitor La verdad, no tengo ni la menor idea, pero bueno El objetivo amigos Oh, a ver qué pasa con él Oh, 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 oh Oh, no Amigos, esto es muy malo Eso lo he hecho yo, eh Eso lo he hecho yo ¿Qué pasa si le damos a este? Oh, miren al pescado, lo llevamos hacia arriba Lo llevamos hacia arriba y Pam, le damos duro, le damos duro Venga, trabajo en equipo, eso es, trabajo Oh Amigos Wow Amigos No se puede hacer spindas en el Sonic clásico Eh, en el de Sega Genesis No se puede Que estamos jugando ahorita la versión de Sega Genesis Pero así que podemos darle Le podemos dar click a Sonic y lo empujamos Amigos, miren Uh Wow, amigos, está genial Y creo que podemos hacer un doble salto Oh Bueno, no podemos hacer un doble salto, amigos Pero lo podemos detener a Sonic Miren, ven A ver Ah, no No, mis anillos Mis anillos Sonic, toma los anillos No, 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 no Bueno, amigos El objetivo va a ser tratar de llegar A ver, a ver, a ver, a ver Al jefe Al jefe Al jefe de Green Gibson Por lo menos Es lo menos que podemos hacer, amigos Lo menos que podemos hacer Y, bueno Díganme en la sección de comentarios Si quieren que haga una serie Oh, 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 oh Ah, también hay que tener cuidado Porque A ver si Oh, wow Se está lastimando la flecha, amigos Eh Eh, hay que tener cuidado Porque También podemos activar Podemos activar Los Que se caigan Las construcciones Así que hay que tener Mucho cuidado con eso, eh, amigos Muchísimo, muchísimo cuidado A ver, esperen, esperen, esperen Vamos a bajarle esto ¿Ven las ventajas? Las ventajas de poder intervenir En el mundo de Sonic, amigos Uop Oh Espera, quiero Ah, ah, ah Quiero llegar allá, amigos Oh Vamos, vamos, vamos A ver, utilicemos El espinda es falso El espinda es falso ¡Wii! Ok Me rindo, amigos Me rindo No, no, me rindo Venga, venga Tomamos las moneditas Los anillos No, no, no Monedas ni que fuera Mario A ver, ¿y qué hace con él? Uh ¿Lo destruimos? No, no, no Sí Sí, sí lo destruimos, amigo Amigos Sí podemos destruir algunos enemigos ¡Wow! No, Sonic, no Sonic para el otro lado Sonic para el otro lado ¡Venga! Miren, le doy una nalgada a Sonic Para que pueda hacer el espindas Miren Y pa Nalgadita, amigos Nalgadita Me quedo con todos esos anillos Y este ¡Aaah! Si le doy click O sea, podemos arruinar La experiencia del jugador Se podría jugar de dos jugadores De hecho Y uno podría estar manipulando el mouse Entonces podríamos ayudar O perjudicar a Sonic, amigos Pero no Estamos aquí para ayudar a Sonic Mira, ten, amigo Ten, Sonic Te doy tu monitor 4K Que te da Y te da toda clase de anillos E ítems Y habilidades ¡Vámonos! A ver ¡Woohoo! ¡Oh! Viene el boss Viene el boss ¡Miren! ¡Eh! ¡Eh! Nos hemos llevado Todos esos anillos, amigos Le he dado click con el mouse Y nos hemos llevado todos los anillos, amigos Esto está súper, súper, súper genial Gringles Zone Acto 2 Acto 2 En Full HD, amigos Full HD ¡No! ¡Ah! Por alguna razón pensé que Lo puedo hacer que vuele Lo puedo hacer que vuele ¡Vámonos! ¡O lo podemos detener! ¡Qué bien! ¡Oh! Esos anillos para mí Por favor ¡Gracias! ¡Woohoo! No necesitamos ni siquiera Tocarlos con Sonic, amigos Solamente Solamente Pasamos el cursor por arriba Y ¡No vayas a tocarme! ¡No! ¡Tú disparas más! ¡Tú disparas más! ¡Ok! No hay que tocar a las abejas Porque si las tocamos Disparamos más, amigos Y eso no es bueno ¡Esperen! ¿Podemos hacer que esta cosa se detenga? Lo dudo, la verdad ¡No! ¡Ok! No se puede, amigos No podemos interactuar Con eso ¡Eh! ¡No! Ok, aquí tenemos No, nuestro espindas falso No ayuda, amigos Y ya está Cuidado con estos Ya está Muy bien Según yo Si tocabas la mandíbula De esos pececitos ¡Eh, eh, eh! Vida extra Vida extra Vida extra Sonic Vas a saltar Y yo voy a tomar la Ok, no puedo Ok Vamos a ayudarte Haciendo el ¡Bang! ¡Oh! No Vamos, Sonic Vamos, vamos, vamos ¡Ah, no! Es difícil Es difícil, amigos Es difícil Eso, ya la tengo La tengo Muy bien Y vamos a llevárnosla ¡Wow! Es de mucha ayuda, eh Porque podemos Tomar todos los anillos Que queramos Ok, ya me atoré aquí Necesito Más velocidad ¡Uh, uh, uh! Podemos tomar Todas las cosas Que queramos Aunque estén a distancia Y está súper genial Eso, amigos Tenemos Mucha ventaja Yo creo que Podemos vencer Hasta el jefe final Con esto Pero no vamos a ir Al jefe final En este video A menos que ustedes Digan Que quieren Que haga una serie Entonces Ven ¡Uh! Entonces Entonces sí haría Una serie, amigos De Sonic Con Cursor, amigos O no sé ¿Cómo podríamos Llamarle a esa serie, eh? Díganme ustedes En los comentarios ¿Cómo podríamos llamarla? ¡Uh! Ya casi, amigos Ya casi ¡Wow! ¡Anillos, anillos, anillos! ¡No puedo tomarlos! Se nos fueron, amigos Se nos fueron Lo siento, amigos He hecho lo que pude Se nos han ido Ni modo, amigos Ni modo Grinkinson Acto 3 Ahora sí Que vamos a ver Qué tal nos va Contra el jefe, amigos Vamos a ver Qué podemos hacer Si le podemos dar Golpeditos o algo No lo sé Vamos a ver Qué es lo que podemos hacer ¡Uh! Me he arruinado A mí mismo, amigos Me he arruinado A mí mismo Porque he pasado El cursor Por el... Por el... Por el... La orilla esta ¿Qué no? ¡No! 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 Nos quedan Solo dos vidas, amigos Esto es muy malo Esto es muy malo ¡Cuidado! ¡Oh! No, no se te ocurra No se te ocurra ¡Ah! Uy, qué feo Qué feo Qué feo, amigos Necesitamos anillos ¡Oh! Bueno, esto es bueno Esto es bueno También podrían perjudicar a Sonic Tratando de moverle las cosas Pero... Pero somos equipo, ¿eh? Yo y Sonic Ustedes y Sonic, amigos Es un romhack Como les había dicho antes Está bastante genial Me parece muy divertido Sobre todo que también Lo puedes jugar con alguien más Como, no sé Tu hermano Tu amigo Y tu hermano O tu amigo Puede ser el cursor Y tú puedes ser Sonic Y... Y no sé Puede ayudarte Puede... Puede tratar de arruinarte todo Eso va a estar muy bueno Deberían intentarlo, amigos Vámonos Para arriba Queremos ir al jefe Lo más rápido que se pueda, amigos Ya Por favor A ver Ok A ver Ya vieron Si yo caigo Wow Me puedo golpear a mí No, 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 no No, 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 no No, no Sonic Necesito que me ayudes Digo Cursor Necesito que ayudes a Sonic Vamos O sea, yo Me estoy hablando a mí mismo Ay, ay, ay Cuidado con las púas Ay Ahí me he dado click, amigos Para poder Eh Para rebotar un poco Y que no me Y que no me estallara Contra las púas Vamos a destruir estos Corre Corre Uh No, no, no Mi escudo, amigos Mi escudo Uf Quería guardarlo Pero bueno Ya ni modo Eh Eh Quiero el monitor Que está ahí Gracias Oh A ver ¿Lo podemos poner en el aire? No, se cae Se cae Se cae Wow Ok Claro que se cae Claro que se cae Vámonos Wip Eh Wip No No me toques Avispa No me toques La avispa es mi badnik favorito De los clásicos ¿Cuál es su badnik favorito? Díganme en la sección de comentarios ¿Cuál es su badnik favorito, amigos? Quiero saber muchas cosas de ustedes Cuidado que no queremos que Uf No quería caer en alguna En alguna púa O algo así Ahí Al azar He tocado He tocado el checkpoint Con el mouse, amigos Uh Vamos a ver Qué tal nos va Con este jefe Con este jefazo A ver Qué le podemos hacer Creo que podemos Detener la bola Oh no Oh no Sí podemos detener la bola Pero no por mucho tiempo Oh no 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 Miren amigos Lo podemos Detener Lo suficiente Es muy difícil Es muy difícil Amigos Necesito dos cerebros Para esto Me he perjudicado A mí mismo Digo a Sonic No 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 Esto es malo 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 Oh creo que sería más fácil Sin esto Esto es muy difícil Es muy difícil Para mi cerebro Es muy difícil Para mi cerebro Sonic No puedo ayudarte Cuidado 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 No El anillo Uf Ahí está Ya está Ha sido muy difícil Para mi cerebro Amigos Ha sido muy difícil Para mi cerebro Yes 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 No fue tan Tan fácil Como esperaba Esperaba que fuera Un poquito más difícil Bueno gente de YouTube Eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado El video De ser así Por favor Denle like Compártanlo Y suscríbanse No olviden activar La campanita Si no se han suscrito Y le mando un saludo A toda la gente genial Que apoya mi canal Comentando Compartiendo mis videos Y dejándoles un like Que están apareciendo En pantalla Ahora mismo Y no olviden Decirme en la sección De comentarios Si quieren que haga Una serie de Sonic 1 Pero con cursor Y bueno Nos vemos Hasta la próxima Chao De la próxima Y no olviden de la próxima De la próxima De la próxima